Aquí tiene 24 soluciones para los problemas leves de garganta producidos por los días de lluvia, el exceso de tabaco, las discusiones a gritos, la contaminación o cualquier otra circunstancia. Cuando sienta el pinchazo pida Strepsis, una solución redonda, original miel y limón o vitamina C. Lea instrucciones y composición.